Hola, ¿cómo están? Otra vez amigo Edgar. Ahora vamos a ver lo que es un problema con una... Al parecer una fuga que tiene este motor. Es un aveo, el motor es el E-TEC 2. Pero, les comento. Este tiene un problema que tiene como 6 meses que se le cambió el kit completo de distribución junto con bomba de agua. Este fue completo. Entonces, el cliente vino y me dice que está tirando agua. Vamos a checarlo. Ya quitamos aquí lo que es la tapa, pero aquí no se alcanza a apreciar bien. Entonces, vamos a tener que quitar lo que es la banda de abajo y el cigüeñal. Entonces, tenemos que quitar lo que es la banda y el cigüeñal para poder quitar la tapa y poder verificar. Bien, pues vamos a revisar lo que es la bomba de agua. Probablemente vamos a quitar la tapa. Vamos a quitar la polea del cigüeñal. Nos vamos hacia acá. Hacemos esto. Ubicamos un agujero de aquí. Si no, le damos vuelta a lo que es el cigüeñal. Le ponemos un tornillo aquí. Debe de quedar bien adentro. Y ya la aflojamos con nuestro maneral. Como atora. Hasta se oye. Vamos a hacerlo aquí. Ahí está. Y pues ya nada más lo aflojamos de la manera tradicional. Obviamente tenemos que hacer muy buena palanca. ¿Vieron? Y ya la aflojamos. Bien, pues ya quitamos los tres tornillos. Quitamos la tapa. Y vamos a explorar. Maldición. Si es la bomba. Vamos a utilizar el aparato para checarlo bien. Bien, pues ponemos lo que es nuestro probador para checar las fugas y revisar. ¿Qué va? A ver, dale. Hasta que marque 15. ¿Y tú? Sí. Ahí ya está. Ya. Sí, es de un registro. Es del aviso. Pues bueno, ya confirmamos lo que es la bomba. Pues obviamente salió mala. No es de muy buena calidad, obviamente. Pues ya. Acabamos. Pues vamos a tener que desmontar. Bien, pues vamos a revisar si la tensión fue el causante. Como se darán cuenta, pues no. Hasta está inclusive un poquito... Un poquito flojo. Entonces por tensión no fue. Obviamente fue un fallo de la banda. Entonces, pues hay que... Hay que seguir trabajando. Pues vamos a hacer todo lo posible para solucionar este cargo. Pues bueno, vamos a empezar. Bien, pues aquí está la bomba. Como se darán cuenta, se ve reciente. Y pues... Falló en un periodo de seis meses. Pues bueno, los saludos, amigos. Voy a te dar un saludo y pues a trabajar. Vamos a empezar. Gracias por ver el video.